¿Qué es la brecha digital de género? ¿Qué es la brecha digital de género? Para empezar tenemos que situarnos a partir del cambio tecnológico en los años 90. Las tecnologías de la información y la comunicación adquirieron una relevancia importante durante este periodo de los años 90, no solamente en la forma en la que nos comunicábamos a través del mundo, sino también en términos de cómo es que se distribuía esos nuevos recursos, que es el flujo de la información, del conocimiento y también en términos de crecimiento económico y desarrollo de las regiones. Justamente ante este escenario donde se creaban nuevas sociedades de la información y del conocimiento, es que empieza a haber una preocupación por integrarse en esta nueva construcción, donde la nueva moneda era la información, era el conocimiento, donde había grandes posibilidades de desarrollo para los países. Aquí es donde justo se empieza a gestar lo que es una brecha digital, que no es otra cosa que justamente esta transferencia de las desigualdades sociales para un terreno virtual, y que justamente no se queda en un terreno virtual nada más, porque el hecho de que haya estas fisuras nos habla de que hay desigualdades estructurales preexistentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, si alguna persona ya era discriminada o estaba en una desventaja por el término de analfabetismo, pues resulta que con la llegada de las nuevas tecnologías había una profunda desigualdad, ¿no? En ese sentido, porque además de ser analfabetas, pues tenía unas limitaciones en el término de cómo usaba, cómo se acercaba a las nuevas tecnologías. También justo aquí es el momento donde los movimientos de derechos humanos a favor de las mujeres y donde los movimientos feministas se preocupan por cuál es el papel de las mujeres en estas nuevas sociedades, considerando que había todo un bagaje histórico y social donde la participación de las mujeres en los campos tecnocientíficos eran o invisibilizados o eran simplemente rechazados. Lo que hacía que esto pareciera así es que había un pensamiento social que decía que las mujeres no tenían la misma destreza que los hombres para desarrollarse en estos campos. Un pensamiento que se perpetúa por la educación y por mecanismos informales que repelen a las mujeres de estos campos que son considerados masculinos. ¿Y de qué manera se constituye entonces esta brecha digital de dinero? Pues tiene dos apartados. El primero es cuantitativo y el segundo es cualitativo. El cuantitativo tiene que ver, sí, un poco con cuántas mujeres son usuarias de la tecnología, pero este indicador realmente ha sido rebasado en términos de entender realmente cuáles son las dimensiones de esta brecha digital de género. Tiene que ponerse especial importancia en cuántas son las mujeres que están estudiando de manera profesional los campos tecnológicos, de cuántas personas, cuántas mujeres están insertas en términos empresariales en estos sectores. Y también en términos cualitativos se trata de deslumbrar cuáles son los usos que les dan las mujeres, las frecuencias de estos usos, también qué contenidos consumen y qué contenidos producen. Esto es lo que determina la brecha digital de género. Y el impacto que se tiene para las mujeres de no estar en esta construcción de estas sociedades de información y conocimiento es que hay desventajas en términos del crecimiento económico. ¡Gracias!